hola amigos saludos aquí tenemos este fue escape 2007 y lo que vamos a hacer el día de hoy es cambiarle el valero que el primo mueble como se mueve de feo es el valero y aparte cuando va corriendo pues zumba y aquí lo tenemos este es que es el valero pero vamos a cambiar el hub completo y aquí está el valerito tenemos que tenemos que cambiar de una vez conviene mejor cambiarlo todos y si tienen la posibilidad el kit viene con la tuerca y viene con este seguro que les vamos a mostrar ahí para eso pues tenemos que quitar la llanta tenemos que quitar el el caliper completo vas a quitar el caliper o con todo y bracket con todo y bracket lo vamos a quitar nomas estos dos tornillos que van a este que va aquí y otro que está abajo vienen siendo como 18 milímetros más o menos 18 19 ahorita vemos 17 Diecisiete Esto es lo que miré Bueno, como vieron aquí el primo Mauricio quito este, es un dieciocho También hay que quitarlo El brazo este Ahorita pues para que le diera más espacio para quitar el caliper Que quede el caliper un poco saliendo hacia afuera Para que este traiga siete de todo eso Este ya tiene que tener rato Ya tenía rato dañado Bueno, con el lado diecinueve Ahí está retirando Los tornillos que sujetan el El caliper Todo el brazo completo Y debido a que el balero pues estaba bien dañado Ya lo que pasa es que pegaba Pegaba en el disco al ir manejando Esta parte de aquí Del bracket Y estaba Pues ya prácticamente está Está dañado También hay que reemplazarlo Pero bueno, ahorita por lo pronto El balero y ya después Vamos a poner el disco con los frenos Vamos a poner el disco con los frenos ¡Date hijo de puta madre! Ahí quedó Ahí está, lo dejó colgando Ok, pues aquí después de unos golpecitos Y ponerle a aflojar todo ahí Ya salió el disco También ya Ya el primo retiró la tuerca Que va aquí adentro Porque necesitamos Que esto Se meta hacia adentro Bueno pues aquí ya no pudimos mostrarles Como lo quitamos Pero Aquí les digo Aquí es un 8 milímetros Que tenemos que quitar la línea del ABS También este se dañó Aquí está bien desgastado También pues tenemos que reemplazarlo Porque ya tenía Ya tenía sus días esta falla Entonces pues hay que reemplazar el ABS Quité los dos tornillos del amortiguador 18 milímetros También el del bull joint El bull joint es un 13 También hay que quitarlo ¿Qué más? Nada más, solamente eso Se le pega aquí poquito Bueno no le tuve que pegar mucho Aquí salió bien fácil Aquí pues como vamos a reemplazar el El bull joint Este brazo Entonces para no romperlo Aquí nomás le pegué con el martillo Una vez que quité el tornillo Una vez que quité el tornillo Y le hice presión Hacia abajo De esta manera Con este tubo Con este tubo Simplemente le pegué un poquito Y ya salió No somos tan apretados Y pues aquí lo tenemos ya Si pueden ver Está todo dañado Entonces ahorita lo vamos a retirar Y para eso pues vamos a ocupar este ¿Cómo se llama este? Un kit de ¿Puller? Este puller Para Para retirarlo Ahorita van a ver Como Bueno yo también Voy a prender Como lo usa aquí el primo Mauricio La primera vez que yo hago esto Entonces aquí vamos a prender todos juntos A la hora que quieras Bueno pues ahorita lo que nos organizamos aquí Lo que vamos a hacer es Sacar esta parte Esta parte tenemos que sacarla La vamos a empujar de este lado Que aquí entra Aquí se puede ver Es esta parte de adentro Entonces ahorita Pues vamos a buscar unas maderitas Y vamos a intentar este Pegarla con este dado Y sacarlo hacia Hacia abajo Y ya para sacar el bearing El bearing que está alrededor Entonces si vamos a ocupar el El puller de este Se llamaba Se llamaba Se llamaba Se llamaba Se adhieron unas canicas Y pues aquí salieron todo el de este El viejo con el valero Todo quebrado Se llamaba todo Todo dañado Esto era lo que ya no servía Bueno Bueno ese ya no lo ocupamos ¿Verdad? Pásale si quieres ahí Ok después de haber sacado el hub ese Ahora se saca un Un clip de seguridad que tiene Ok Ok Ya salió Ahora si Ya es loco Entonces no sale la señora Mauricio Me dice Ahí 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 está Suéltale No suéltale Me voy Dale 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 A ver A ver Ahí salió Ahí salió Ahí salió Y ahorita les muestro Cómo se pone esta Esta herramienta A ver Vamos a mostrarles aquí un poquito La herramienta pues trae este Este que estoy sacando aquí Que viene siendo como un 22 Más o menos Si por ahí Dado a 22 Pero esto es parte del Del kit ese Es un 24 Es un 24 Es un 24 Es un 27 Pues por ahí más o menos Pero la cosa es que este viene con el kit Y Esta piercita también Entonces Van a buscar el size que quede aquí Más o menos Ok Después de que Introduzcan Este tubo Por en medio Por en medio De Esta parte Entonces Buscan la La partecita Esa Plana Que le quede aquí Para que lo Al momento de que ustedes Le están Le están apretando Pues el El bearing Salga para este lado Ok Estas Estas partes También Estas por separado Vienen aquí Estos tornillos Para que los agarren juntos Pero le puse Le pusimos Dos Miren El kit Trae dos Dos tornillos De estos Estos Son Son Dos Dos son como A ver Déjame Miren Miren Si pueden ver Están cortados Nada más tienen que ir Aquí alrededor Del Del Espindo Este Aquí Para que haga Para que se sostenga Y Pues ayude a jalar ¿Verdad? Pero Pues más o menos Ahí tienen la idea Así tiene que quedar Son tornillos De cada lado Entonces lo vamos a usar otra vez ¿Verdad? Para meterlo O ya no Esto Ok Bueno pues esto Ya no lo vamos a ocupar Lo ponemos al lado Ya nada más Este es el balero nuevo ¿Verdad? Nada más se busca un platito De los que están allá Que de El mismo El mismo Size Aquí la misma Medida Del Del balero Y ahorita Pues lo vamos a empujar De este lado Es un Un aro Que se le pone de este lado También Es otra Otra plaquita Y pues bueno Aquí se las Se ingenia Uno ahí Con todos los diferentes Size que trae A ver si navegamos Ahí pues hay que centrarlo bien Para que Entre el bearing Bien Hasta adentro Un poquito Otro agarroncito Aquí Vamos a empujar El bearing Hasta que no Ehmm Hay una abertura Donde vamos a meter El El seguro Que sacamos Hace rato Que miren Aquí el kit Pues viene con el Seguro Seguro nuevo Seguro nuevo Que es este Ok Ahí ya le metimos El clip El clip De seguridad Y pues ahí le estaba dando El primo Unos Martillacitos Ahí para que Entrara bien Ahora si Vamos a meter este Unos un poquito más grande con ese un poquito más grandecito ese mero se hace la vida más fácil y ahí quedó en caso de que se salga un poquito para afuera el valero de este lado como viene dividido en dos partes nada más se le pega un poquito hacia abajo y ahí quedó y pues bueno como pudieron ver pues aquí se está haciendo con la pistola de impacto pero pues con una matraca aunque sí sería un poquito más tardado pero pero así se puede bueno entonces ya está listo ahora vamos a ponerlo acá pues aquí pues ya miren esta es la parte del post-joint aquí hay que ponerlo hay que meter esta parte aquí poner sus sus dos tornillos del amortiguador la línea del ABS pues ahorita por lo pronto que después tengamos que cambiarlo y la tuerca que va aquí pero bueno ahorita les voy a mostrar ahí más o menos como como va a quedar ya aquí lo vamos a ver ahí va miren aquí el primo se la va a estar aquí nada más con esta con el exo es como se llama el CV el exo si tengan un poco de cuidado con este que no se vaya a salir de allá dentro de la de la transmisión ahí le voy a poner el tornillo abajo donde está el ball joint el otro lado lleva una tuerca ahí están los dos tornillos los tornillos del amortiguador sí, de esa lado aquí están las tuercas son 18 vamos a apretar este vamos a apretar este también aquí vamos a ¿qué viene siendo este 30 y qué? 34 32 32 ok aquí quedó ya ahora sí vamos dando el 18 aquí está 18 18 y del otro lado también el 18 ahí quedó ahí quedó ya ahí está ahora vamos a poner el el tie rod esa aún no quedó esta bueno amigos pues aquí ya está todo terminado este pues aquí pues le pusimos el tie rod como ven caliper la línea del ABS la tuerca de aquí y pues así amigos así se cambia el wheel bearing de esta de esta 2007 for escape si no quieren reemplazar el hub este pues no tiene que ser porque miren más claro aquí esta es parte del valero entonces esto es lo que lo que se rompe también entonces si no quieren cambiar la parte esta nueva esta parte de aquí entonces tienen que sacar esta parte también con un cincel se puede sacar si quieren reemplazar pues la parte vieja porque lo único que se daña es el valerito que va aquí entonces esto lo pueden reemplazar nada más que pues nosotros para más fácil para no batallar con esta parte pues se compró nueva pero bueno entonces ahí les dejamos el video amigos los invitamos a suscribirse a que nos regalen un like por ahí y pues ahí nos estamos viendo este en otro video voy a subir voy a subir la de la línea del ABS voy a subir el de los frenos y miren aquí el primo miren para que vean como se sale con un cincel y a martillazos la parte que queda del del bearing ahí va a salir se le batalla un poquito pero pero si sale pero si sale miren de una vez tal vez si usan un poquito de aflojar todo de aflojar todo WD-40 o cualquiera aflojar todo que tengan pues sale más más fácil ¿verdad? allá salió y pues ahí está amigos bueno si quieren rehusar esta parte así pueden sacar la parte del bearing que va así en la parte de adentro y pues bueno cuídense y nos vemos la próxima de aflojar todo